¡Suscríbete al canal! Y nos queda la otra, la de abajo, tío Nos queda esta Esta de aquí, ¿no? No, esta de aquí Ah, bueno, y también nos queda terminar las catacumbas, supongo Que nos queda aquí una puerta, aquí nos queda un boss Y... esta zona, tío Esta, esta roja, es donde morimos Y aquí hay otro boss, oscuridad Vale, ¿y qué hacemos? Hacemos esta, ¿no? Vamos a hacer esa, yo creo Oscuridad No Mierda Bueno, no pasa nada Vale Todo paliza, coño Que mejore bastante los personajes, ¿no? La última vez Vaya paliza te meto Eh... What? ¿Hay unas escaleras ahí? ¿Se podrá entrar? No Pero, ¿cómo se... ¿Cómo se... Ah, no ¿Cómo se hace esto, tío? Ah, por arriba ¿Qué hacen por culo, coño? No 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 me hizo el dash Vale, aquí morí Por lo cual aquí está el orbe, ¿no? Vale Aquí está el orbe ¿Qué enemigo es este? No Lo he hecho mal Ahora tengo que volver a recorrerlo todo, ¿no? Tiene que subirme y rebotar Ahora tengo que volver a hacerlo, tío Este caballero es nuevo, ¿no? Este enemigo Al menos a mí me parece nuevo Pero no estoy seguro Hostias, como me persigue Bueno, da igual ¿Aquí hay algo? No Por ahí no puedo pasar Joder, es que ataca muy rápido, ¿eh? Es verdad Vale Por aquí no hay nada secreto No Aquí llegará el boss, supongo Y conectará con la otra zona ¿Será vida o será daño? Esa piedra de ahí Vale ¿Daño? Vida Eh, máximo más cuatro ¿Será un valor al azar? Es que a veces me da uno A veces me da dos A veces me da cinco Ahora me he dado cuatro ¿Será un valor al azar? Supongo que sí, ¿no? Una llave Llave blanca Y un teleport ¿Dónde estoy? Ah, mira A ver, supongo que me lo cargaré rápido ¿No? 1.938 orbes ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar mil y pico Au Tiene dos mil de HP, supuestamente Hermano ¿Cuánto me ha dado? Ah, mira dónde estamos ¿Por qué no les hago daño? Ah, porque tiene lo de la sangre ¿No? Bueno, espérate Y esto lo abro Vale, ahora si muero Volvemos por aquí Ultra fácil, ¿no? Pa, 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 pa Uh, dominada Perfecto Tengo que ir donde el bicho ese A ver cuántos orbes me va a dar Seguramente me da un montón ¿Se acuerda? No ¿Secreto aquí? No hay, ¿no? Se viene boss se viene muy nos va a dar el orbe verde eres el retoño eres el retoño de Silas, ¿cierto? lo soy, y estoy aquí para destruir esta torre junto con la peste de gorgones por cierto, estoy grabando, tengo audio qué lindo qué lindo y ansioso saltar al peligro sin sentido alguno un tonto, justo como tu padre qué demonios sabes tú de miedo de mi padre sé que está muerto y tú lo estarás pronto está mirando hombre, muchas gracias no puedo ver en la vida, ¿eh? hay que romperle todas las partes, ¿no? nada, destruido ¿qué me queda? ah, me queda el cuerno mierda aún no me había dado, ¿eh? no, no te vayas pesada vale ahora viene el boss real, ¿no? ah, yo le as 경iez hay pero ya no me había dado what Ahí va, ¿qué es eso? Esto está jodido ahora, ¿eh? ¿Hacia dónde va? No veo ¡Pum! Un masker A un HP, chaval A un HP Bien, el ojo verde Gracias Joder, hemos tardado en conseguirlo, ¿eh? ¿Cuántos soles me va a dar? ¿10.000? Pues casi Ojo, borgón verde Vale, con esto podemos explorar Ya yo creo que infinito No me falta El poder romper los cofres amarillos Los bloques amarillos, tío Me faltan los bloques amarillos, ¿eh? Pues ya estaría, ¿no? Abajo, supuestamente, hay un objeto Aquí hay una llave blanca Un montón de puertas verdes Supongo que puedo suicidarme, ¿no? Ah, espérate un momento Aquí hay un secreto, ¿eh? Ah, por la derecha, supongo Usar No, esto me va a llevar al final, ¿no? Esta será nuestra última parada ¿Ascender? No Vale, esto me va a llevar al final Digo que lo suyo será mejor Explorar todo, ¿no? Terminar de explorar todo Yo creo que lo mejor será Terminar de explorar todo, ¿verdad? Ay, muérete, pesado Muérete, por Dios Ahora Me ha costado Deseo de muerte 21 ¿En serio? Luz de vera 74 Fuego interno Deseo de muerte Invencibilidad Mejorar vida Voy a mejorar los personajes Voy a mejorar Hay que farmear muchísimo Hay que farmear muchísimo ¿A ver cómo dispara? ¿A ver cómo dispara? Dispara potente 3.000 3.000 Bueno Vale, entonces ¿Qué tenemos? Mira, a la derecha Hay una... Ah, pero se llega con teleport, ¿no? A la derecha No tengo ni idea De cómo llegar allí Eso es uno de los teleport Supongo que es ese de allí ¿Este teleport? ¿Qué es este? ¿Y este es este? No tengo ni puta idea, ¿no? Aquí tenemos dos puertas de Gorgon A ver, tumba Gorgon 2 A ver si hay alguna puerta verde cerca Y exploramos O si no, me voy a la zona nueva, ¿sabes? Aquí no hay nada Mecanismo En mecanismo no hay puertas verdes Sala de espectros, ¿cuál era? Ah, mira, aquí podemos bajar Bueno, para abajo, ¿no? A muerte Mira Ahí hay un camino Pero... ¡Uh! ¿Cómo lo alcanzo? Gran pregunta ¿Cómo alcanzo ese camino? ¿Desde arriba me puedo dejar caer? Sí Vale, maravilloso ¡Una llavecita roja! ¿What? Pues mira, una llave roja De puta madre Javier de gilipollas Así te lo digo ¿No llegas tampoco? No Hay como un símbolo de una serpiente aquí, ¿eh? Mira, a la izquierda hay otra puerta verde Otra llave roja Tío Ah, se puede reposar Arias, Qli Tengo algo que decirles Algo que me ha estado molestando ¿Qué cosa? Hace años hice una promesa con tu padre Que te cuidaría si él no fuese capaz Él salvó mi vida Cuidar de ti y tu madre Fue lo menos que pude hacer A cambio de seguir viviendo Arias Puede que esto sea difícil de escuchar Las cosas fueron de mala a peor Fuimos traicionados Y nos mataron a ambos ese día ¿Qué quiere decir con mataron? Quiero decir mataron Nos disparó el que creíamos Era un amigo Pero debido al cristal en este bastón Tendré una audiencia Con Epimeceus En mi último aliento ¿Epimeceus? ¿El titán de la muerte? Exactamente Y en mi último intento De aferrarme a la vida Le vendí mi alma a Epimeceus Para poder regresar Honrar mi palabra a Silas Para usurarme Que su familia estuviese segura Para que podamos sobrevivir He aceptado la muerte He muerto muchas veces desde entonces El poder de Epimeceus Me hace renacer Una y otra vez Entonces Es caballero negro Las visiones Los tres hemos muerto aquí ¿Cierto? Sí Los tres hemos muerto aquí Esas visiones y sentimientos Eran fragmentos de líneas temporales alternativas No sé qué decir Nos hubieses dicho Somos amigos Tú hablas sobre confianza Pero no confías lo suficiente Como para habernos dicho esto antes ¿Por qué demonios? Les pido perdón Pero me es difícil hablar de esto ¿Por qué? ¿Tienes el poder de un titán A tu disposición Y decides guardarlo en secreto? Hay una razón ¿Y cuál es? Mi tiempo ha terminado Al terminar con esa torre Epimeceus tomará Lo que le debo Lo que le debo Mi alma Hongos y un enorme corte de carne No sé cómo era típica Desde fogata ¿Verdad? Es increíble Vaya cambio ¿No? De repente ¿Cómo lo lograste? Buena delicioso ¿En serio? Es lo de los hongos y tal ¿No? Que sí Que los hongos del bosque Vale Vale ¿Cómo subo? Cuidado Lo que Lo que pega la muchacha Confirmamos que es el mejor personaje del juego Ah La campana ¿Os acordáis de eso? Ahí va Me acuerdo De la campana esta Eh Puerta roja ¿Esto va a conectar con esta zona? No Eh Un portal Eh Aquí hay como un saliente ¿No? No No es nada ¿Dónde estoy? Ah Esto es una zona nueva Catedral ¿Pero cuántas zonas tiene este juego? Qué burstear he pegado ¿No? Ahí no puedo llegar ¿Verdad? No ¿Cuántas zonas tiene este juego? La respuesta Sí ¿Por qué? No Es una máquina de matar esta muchacha, eh Una puta máquina de matar Vale, hay un botón Vamos a poner Que boba la música, ¿no? Del lugar Puedo bajar Puedo ir por la izquierda Vale, me falta el otro Ah, ¿qué es esa cosa verde? Vale, vale No llego a darle, eh ¿Cómo lo hago? Ah, vale Coño Mira la cara de la mujer que está aquí detrás del fondo ¿Lo veis? Qué guapa A ver, qué bien Igual es una estrada muy cortita, eh Ah, perfecto, ¿no? ¿Esto es un botón? No ¿Cómo mato yo a este tío? Mira que anda Aquí no puedo hacer nada He activado un botón Pero poco más No He saltado ¿Y cómo hago ahí? No entiendo Esto no es un botón, ¿verdad? Es que no entiendo No entiendo ¿Qué hago aquí? No entiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer ahí? O sea, ¿cómo cruzo ahí? No entiendo A ver, voy a mejorar a Arias Le voy a terminar de mejorar A ver si ataca al máximo La defensa se va a mejorar también Bueno, es que Arias es el que más utilizo, tío Arias es muy fea, loco ¿Es donde era, tío? ¿Y cómo coño llegué allí? Ah, por la puerta verde Pero no hay ningún mecanismo para volver allí, ¿no? A la catedral Y me queda esto también El camino serpiente Joder Sí que quedan cosas todavía, eh Y me quedan por explorar más puertas Mira, un montón de puertas más Y aquí abajo, en las catacumbas Me queda un boss ¿Vamos al boss de las catacumbas? Ah, no, pero el boss de las catacumbas no podía ir Porque tenía que quitar los cuadros amarillos A ver Voy a volver a la catedral ¿Por aquí? No ¿Por dónde era? Ah, por la derecha, género Ah, no, pero... ¡Oh, me quedan! menos mal que tanqueo con arias, una barbaridad lo he teleportado al lado eh, un momento esto no es una cuerda para subir no vale, lo que no entiendo es como subir ahora joder, macho osea, como me paso esa parte por aquí por aquí tampoco no entiendo no comprendo, chicos está guapo ese ataque ah, por aquí ah, por aquí pues allí no, aquí no puedo subir lo que pego, tío lo que pego ah utilizas esto como banquito para esto es esto para utilizarlo de banquito pues vaya puta mierda en verdad más esmurfeada mierda cabrones eso va a ser un botón eso va a ser un botón, ¿no? una campana ahí como llego ah, con un buen salto hombre, creo que puedo llegar aprovecha el bug vale vida más 5 yo creo que es un valor al azar tiene pinta de ser un valor al azar no, 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 no lo muestra ahí lo rebe por aquí ¿Qué son esos orbes? Qué pesadito este bicho, tío. De verdad, ¿eh? Bueno, lo he es muy feo. Aprende a jugar, bobo. ¿Cómo llego hasta allí? Es cayendo desde arriba. Es cayendo desde arriba, ¿eh? De alguna forma hay que caer desde arriba. Vale. Mierda, no lo vi. Oh, me he dejado eso, tío. Espérate. Me da todo el toque dejarme cosas. Vale. Joder, macho. ¿No llegas? No. Joder. Es que yo también, por hacer las cosas rápido, ¿sabes? Me gustaría que hubiera un teleport o algo antes de morir. Volver a hacer todo el camino de vuelta, me da una pereza. de verdad, tío. a tu casa. Aquí no puedo subir Mira, ahora coge más sentido esto, eh Los cuadritos estos, antes no Ahora sí les están dando valor Antes no tenían valor ninguno, ahora sí No, 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 no Dominated, bitch Ah, aquí puedes caer con arias, ¿no? Y cogerlo de abajo No, 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 no Uno de ataque Oye, pues no es nada complicado Esta zona, eh No, tengo que volver a coger esto, tío En serio Tiene que quedarse donde estaba Mira, aquí está Pues ya estaría, ¿no? ¿Qué hay aquí? Un montón de vida, ¿eh? Espérate Tu puta madre Me muero Vida más uno Voy a morirme, posiblemente Vida más uno, tío No es una broma Mierda ¿Qué es esto? Bloque mágico Un anillo antiguo que crea un bloque Pulsame para usar ¿Con qué personaje? Hombre, eso creo que me permite llegar a muchas zonas, ¿no? El bloque mágico Porque hay zonas en las que no puedes llegar saltando Pues hemos terminado la catedral Creo Vale, pues nos queda Nos queda Nos queda en la zona de arriba, ¿eh? Nos queda esta El camino serpiente Terminarnos el camino serpiente Y luego terminar de explorar todas las puertas verdes Matar al boss de las catacumbas Y ya Ir al final Mapa 88%, ¿sabes? Y ya vamos al boss final Supongo Vale, arias La defensa Cuanta más defensa tengo ¿Sabes? Reduce el daño que recibe un punto Está de puta madre He dominado un par de bichos más Espérate 98% de vida, ¿eh? Mil orbes Está bien ¿Dónde estaba la zona nueva? ¿Rulinas en ceniza? Eh... Más o menos, ¿no? Hay que bajar un poco ¿En cuál estoy? Estoy en esta, ¿no? Vale Ah, reposo Más historia Pareces mucho más feliz de lo normal, Argus Me da gusto He estado pensando Puede que haya algo que hacer sobre mi predicamento ¿En serio? ¿Te refieres a tu pacto con Epimeceus? En efecto Pero debo tratar de descubrir todos los secretos que esta torre guarda El anciano que encontré parece tener respuestas Pero debo de saber más ¿Vale? Eso de todos te lo remarca Tienes que sacarte el 100% del mapa y de objetos, seguro Si vas a ver más, puede que haya una esperanza ¿Me podrían ayudar? Por supuesto, haremos lo que sea No tienes que decirlo, Al Eres lo más cercano que tenga un padre que me queda Muchas gracias, mis amigos Hagamos esto juntos ¿De casualidad han visto más de esos orbes por aquí? Sí, por poco se me olvida Aquí tienes Fantástico, gracias Estas cosas en verdad lo hacen feliz ¿Es verdad, Kiri? ¿200? ¿De verdad? Bueno, lo dejamos por aquí Es bastante guapo el capítulo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Recordad que podéis apoyar el vídeo ¿No sale? Sí Suscribiéndote Aquí donde la campanita Un comentario, un like Esas cosas que son gratis Ayudan un montón Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.